Hola, mi nombre es Martina Flor, vivo en Berlín y soy letrista. Mi trabajo básicamente se trata de comunicar una idea o contar una historia, no solamente con formas y colores y composición, sino también con texto y contenido. Trabajo para clientes de todo el mundo, entre ellos están Etsy, The Washington Post, HarperCollins y Penguin Random House. El lettering es muy potente para enriquecer una pieza editorial, publicitaria e incluso para diseño de logotipos. Es un punto de encuentro entre un diseñador y un ilustrador, porque requiere el ojo afinado por la forma, la composición y el color que tiene un ilustrador y el acercamiento sistemático que tiene un diseñador. Una postal es real, es algo físico, es algo tangible en un mundo digital. Y en este curso de Domestika vamos a atravesar el proceso de pensar un mensaje para esa persona a la que queremos llegar y diseñar una postal poniendo toda esa emoción que queremos transmitirle. Esta es la excusa perfecta para hacer un proyecto de lettering con una finalidad. En este curso vamos a entrenar nuestro ojo tipográfico y vamos a mirar el lettering de nuestra ciudad con ojo crítico. Cada ciudad tiene un lenguaje particular que se traduce en piezas tipográficas. Es muy interesante poder entender ese lenguaje, poder entender de qué forma nuestra ciudad habla con nosotros. Vamos a ver las bases de la tipografía y algunos tips para entender cómo se construyen las letras. Y también vamos a ver brevemente el rol de la caligrafía en la tipografía. Y te mostraré una técnica para dibujar letras que te ayudará a diseñar lettering extraordinario. Vamos a empezar con nuestro proyecto y vamos a pensar las primeras ideas y qué queremos comunicar. Vamos a aprender a bocetar y a refinar ese boceto manualmente. Y luego vamos a dar el salto de lo analógico a lo digital. Y te voy a mostrar técnicas efectivas para dibujar letras en vectores. Te voy a enseñar cómo ser crítico con tu trabajo e identificar tus propios errores. Por último vamos a añadir color y textura y vamos a enviar nuestra postal por correo. Los materiales para este curso son muy sencillos. Lápiz, papel, papel de calco vegetal y un ordenador con un programa vectorial instalado. No se requieren conocimientos previos en este curso. Ya seas un profesional del diseño o un estudiante de ilustración o arte. Este es un buen curso para entender los primeros pasos en el arte del letra. ¡Suscríbete al canal!